Todo comenzó durante la pandemia. La idea de la pisabla surgió con la necesidad de corregir y desarrollar ejercicios en las clases online, ya que los profesores no contaban con la pizarra de la clase. Empezamos a pensar en posibles soluciones, puesto que las herramientas con las que contaban los profesores, Paint, Word, etc., eran muy rudimentarias e incómodas. Primero, estuvimos probando con el teléfono móvil, pero se necesitaban varias personas, una para sujetar el teléfono y otra para desarrollar el ejercicio. Esto no era posible por las medidas COVID. Después, se les ocurrió a los profesores mandarnos las soluciones de los ejercicios, pero así no aprendíamos. Organizamos una lluvia de ideas y de allí surgió Eureka. Para que una persona no tuviera que sujetar el teléfono móvil, podíamos crear un soporte que incorporase una cámara, la cual podíamos programar usando nuestros conocimientos sobre Arduino y empleando los componentes que ya teníamos en la clase de tecnología. Para hacer este soporte, la dirección del centro nos ofreció el material que había quedado de la obra que se hizo en verano. Palés, planchas de madera y cables del anterior proyecto de Retotech. Y con esta idea y los materiales que teníamos, nos pusimos manos a la obra.